Miren, ya tengo bien lavada esta piña y ya la vamos a pelar y vamos a cortar la mitad en pedacitos para empezar a hacer nuestro rico atol. Este atol, sin dudar, va a quedar muy sabroso. Vale, miren, la mitad la vamos a hacer bien en trocitos pequeñitos y la otra mitad la vamos a licuar para poder sacar la sustancia del atol, mi gente. Y estas cascaras, mi gente, no las vamos a tirar, las vamos a reservar porque vamos a hacer vinagre o también pueden hacer un juguito de piña, ¿verdad? Esto lo ponen a cocer con canela y les queda muy rico. Y ya tenemos cortada la mitad de la piña así en pedacitos, pues a la hora que estemos tomando este rico atol le podamos sentir esos pedacitos. Y la otra mitad la vamos a licuar para sacar la sustancia, así que vénganse, vamos a cocer ya esto. Ya en una olla voy a agregar un litro de agua, un pedacito de piloncillo, panela. Una rajita de canela y los trocitos de piña los vamos a llevar a cocer. Mientras tanto vamos a licuar la otra piña. Y aquí tenemos la piña, miren, los pedacitos de piña, así que vamos a agregar ya lo que licuamos. Y aquí ya va a empezar a hacerse el atol, mi gente, pero este atol pues hay que espesarlo. Así que yo voy a licuarle un poquito de harina de arroz para poder espesar el atol y nos quede muy sabroso. Y como les decía que vamos a estar espesando el atol, yo voy a estar usando, miren, media taza de harina de arroz. Pero también usted puede usar harina de maíz o también fécula de maíz, que es la maicena. Así que miren, voy a licuar esta maicena, esta harina de arroz con tantita agua. Y licuamos para que pueda deshacerse muy bien. Y ya podemos ver, mi gente, que la piña ya hirvió. Así que le vamos a agregar ya esto para poderlo espesar. Miren, ahí pueden ver que ya está hirviendo. Agregamos, lo licuamos. Y rápidamente, mi gente, a remover para que esto pues no se nos vaya a hacer grumos. Y vean pues nomás como ya empieza a espesar este rico atol. Y para una tardecita esto queda riquísimo, mi gente. Falta tantito azúcar y la pizquita de sal que la vamos a agregar. Sabemos que todos los atols llevan sal. Así que agregamos sal y vamos a agregar un poquito más de azúcar. Y ya este atol ya va a estar listo, mi gente. Y así queda nuestro rico atol de piña. Miren nomás, qué delicia, mi gente. Así que ya llega la hora de servir nuestro rico atol. Hay veces queda muy rico con leche, pero con la leche es más delicado hacerlo. Ya que la piña es ácida, la leche fácilmente tiende a cortarse. Así que lo más fácil de preparar es hacerlo así.